martes de soluciones yo les traigo una solución muy necesaria porque hay días de lluvia y a veces no sabemos qué ponernos queremos estar bien vestidas pero también queremos tener los pies secos entonces les traigo zap especiales para que estén al lado bueno vamos con la netulo se llama enamorado de mi mujer las lindas modelos necesitamos las redes sociales porque queremos también de estos